¡Tres, dos, uno! ¡Sanciembre en el 13! Regreso, ficción, estreno y mucho, mucho más. ¡Vuelve Showmatch! ¡Vuelve el Bailando! ¡Vuelve Marcelo! Con el gran show de la televisión argentina. En el mes de la primavera. ¡Llega! Mi hermano es un clon. La alegría se duplica. Nicolás Cabré. Y Mina Acardi. Flor Viña. Y un elenco espectacular. Mi hermano es un clon. ¡Vamos! Otros Pecados. Los mejores actores del país. Reunidos en una ficción única. Cada semana una historia. Otros Pecados. En septiembre. Karina Zampini llega a las tardes del 13. Con una competencia llena de sabor. El gran premio de la cocina. El mes de la primavera será una fiesta. Así será septiembre en el 13. ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina